Si eres pobre y tu vida la gente, si eres rico te trata muy bien Con mi amigo se me cae a la patria, porque murió lo que hizo ser Ahora tiene dinero de sol, por costales se le va a dar al mes Todos le deciden se quedaría, por la luna que hubiese dicho Ahora los no ve indiferente, se acabaron todos los precios Lo más fuerte traigarlo del año, yo lo ve conciéndole eso Si eres pobre y tu tabacho, él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato, y regresa como un mural Él recibe orden en su carril, y las cumple al monte Al peligro y hacia los locos, y por eso no dejé de llenar El sol se va haciendo un kilómetro, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las vengancias Con la paz que ha sido un alinerón, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún horror Siempre te ando arribando el veleco, por las leyes o con el patrón ¡Suscríbete al canal!